Por lo que sabemos hasta el momento sobre Windows 11, se trata de una propuesta a medio camino entre el embellecimiento de la interfaz plana y minimalista de Windows 8 y Windows 10 y una mejora en el rendimiento y funcionalidad del sistema cuyo alcance no está todavía del todo claro. Por ejemplo, Windows no se ha liberado aún de la esquizofrenia de contar con una herramienta de configuración nueva en coexistencia con el tradicional panel de control. Además, las aplicaciones que modifiquen de alguna forma el entorno gráfico, como la barra de tareas, van a necesitar reescribirse para esta nueva versión, así como aquellas que no utilicen el sistema de ventanas nativo, que ahora cuenta con esquinas redondeadas y nuevos efectos de animación. Pero este vídeo no va de las ventajas y desventajas de Windows 11, sino de lo que necesitas saber si lo que quieres es actualizar tu PC tan pronto como se lance oficialmente el próximo 5 de octubre. Es más, en este vídeo te explico cómo conseguir ya Windows 11 e instalarlo en tu equipo incluso si no cumple con las condiciones establecidas por Microsoft. Bienvenido a Doctor Windows. En primer lugar, tenemos que hablar de ese gigantesco elefante en la habitación que es la política de actualizaciones de Microsoft con respecto a Windows 11. Y es que, al contrario de lo que sucedió con Windows 10, Microsoft ha restringido enormemente el número de PCs que se van a poder actualizar en función, desintegran o no, la tecnología TPM, que son las siglas de Trusted Platform Module. Se trata en esencia de un chip integrado en la placa base que proporciona funciones de seguridad mediante operaciones criptográficas. Sin entrar en las aplicaciones prácticas de dicha tecnología, Microsoft no solo ha decidido que los PCs sin TPM 2.0 se queden fuera de Windows 11, sino también excluir a todos los procesadores anteriores a la octava generación de Intel o a los Ryzen 2000 de AMD. Esto significa que si tu equipo es anterior a 2018, lo tienes muy negro para poder actualizar tu equipo de Windows 10 a Windows 11. Para comprobar si tu PC cumple con las draconianas condiciones establecidas por Microsoft, cuentas con una herramienta llamada Comprobación de estado de PC, cuyo enlace de descarga encontrarás en la descripción de este vídeo. Entre otras funciones, esta herramienta nos permite comprobar si nuestro equipo cumple con los malditos requisitos para obtener la actualización a Windows 11, que dicho de paso, es gratuita para todos los propietarios de Windows 10. Como vemos, nuestro equipo no tiene TPM 2.0 habilitado, porque la placa base viene sin este módulo y el procesador, pese a estar sobrado de potencia, no está dentro de las CPU admitidas. Pero sí cumplimos con el resto de los requisitos básicos, como el arranque seguro, el mínimo de RAM, que es de 4 GB, el espacio en disco, el número de núcleos y la velocidad de procesador. Esto significa que por suerte no todo está perdido y a pesar de todo, sí vamos a poder instalar Windows 11, como veremos más adelante. Otra cuestión es cómo conseguir ahora mismo, y como digo, totalmente gratis, la última versión de Windows 11, que es la que con casi toda probabilidad se va a empezar a distribuir dentro de unos pocos días. La cosa es bastante sencilla, nos la podemos bajar de la misma web de Microsoft, aunque antes tendremos que registrarnos como Windows Insider. Para ello, abrimos nuestro navegador y vamos a la dirección que aparece en la pantalla y que os dejo también en la descripción. Pulsamos en registrarse e iniciamos la sesión con la cuenta Microsoft con la que nos vamos a registrar. Aceptamos las condiciones del acuerdo y ya estamos dentro del programa Windows Insider. Es el momento de ir a la página de descarga de versiones previas de Windows Insider. Aquí descenderemos hasta Select Edition y escogeremos la segunda opción del listado, correspondiente al canal beta, que es la que casi con toda seguridad se liberará el día 5. Seleccionamos el idioma y confirmamos la descarga de la versión de 64 bits, que es la única posible. Con esto nos habremos descargado una imagen ISO del disco de instalación. Todos aquellos a los que la aplicación de comprobación de estado de PC os haya confirmado la compatibilidad de vuestro PC, podéis proceder a la actualización haciendo doble clic sobre el archivo ISO que os acabáis de bajar, con lo cual lo cargaréis en una unidad de DVD virtual. Desde ahí hacéis doble clic en setup.exe para iniciar el proceso de instalación. Nada más. Al resto de los mortales se nos advertirá que el PC no es compatible y no nos quedará más remedio que realizar una instalación limpia del sistema. Para ello tendremos que grabar antes una imagen del medio de instalación de Windows 10 en un pendrive y reemplazar uno de los archivos por el correspondiente a la versión de Windows 11. En primer lugar, descargaremos la herramienta de creación de medios de Windows 10 desde la dirección que os dejo abajo. Iniciamos la herramienta y tras los preparativos iniciales, seleccionamos la opción para crear medios de instalación y la ubicación en el disco donde se guardará la imagen ISO de Windows 10. Una vez descargado el archivo ISO, podemos crear fácilmente un pendrive de arranque mediante Rufus, cuya última versión os podéis bajar usando también el enlace de la descripción. Con el pendrive ya insertado y reconocido por nuestro sistema, iniciamos Rufus y pulsamos el botón seleccionar. Escogemos la imagen de Windows 10 dejando todas las opciones por defecto y pulsamos el botón empezar. Ten en cuenta que la imagen pesa casi 5 gigas, por lo que necesitarás un pendrive con la capacidad suficiente y que además esta operación lo formateará, con lo que perderás todos los datos almacenados en el dispositivo. Una vez grabada la imagen de Windows 10 en el pendrive, lo abriremos en una ventana del explorador de archivos y en otra ventana aparte, abriremos la imagen ISO de Windows 11. En esta ventana entraremos en la carpeta Sources y localizaremos el archivo install.wim. Lo copiamos y lo pegamos en una carpeta o unidad de nuestro equipo de fácil acceso. Yo usaré la carpeta Install en la unidad D. Abrimos una ventana de símbolo del sistema pulsando las teclas Windows IR, escribiendo CMD y pulsando Control mayúscula intro para abrir la herramienta con permisos de administrador. Entramos en el directorio que hemos creado y tecleamos la siguiente orden que tenéis copiada en la descripción del vídeo. Tomamos nota del número de índice de la versión de Windows 11 que queremos instalar, en mi caso la versión Pro, cuyo índice es el 6. Finalmente y sin movernos del directorio, tecleamos la orden de exportación de la imagen. Una vez exportada la imagen del tipo Win a tipo SD, copiaremos el archivo install.esd que hemos generado al pendrive donde tenemos los archivos de instalación de Windows 10, reemplazando al archivo install.esd original dentro de la carpeta Sources. Armados ya con el pendrive que contiene la instalación de Windows 10 modificada de esta forma, reiniciaremos el ordenador y nos aseguraremos de que esté configurado para arrancar desde USB. Aquí estáis viendo ya como Windows 11 se está instalando sin problemas en nuestro equipo no soportado. La principal desventaja de este proceso de instalación es que no podremos conservar los programas instalados ni las configuraciones de Windows, por lo que tendremos que instalar todo desde cero. Además, no está claro si en el futuro Microsoft podría limitar el despliegue de nuevas actualizaciones en los equipos no soportados. Es lo que tiene el vivir peligrosamente, pero al menos de esta forma los que queráis pasaros a Windows 11 podréis hacerlo, a pesar de que en esta ocasión Microsoft nos lo haya puesto más difícil de lo realmente necesario. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te gustó pulgar arriba, suscríbete y activa la campanilla para ayudarme a crear muchos más. ¡Hasta la próxima!